Hoy, 5 de octubre, faltando 10 por las 8 de la noche, aquí en la Ciudad de Montería. Venimos voluntariamente a comparecerse a la justicia. Colombia, yo les entrego a un ser humano. Olvídense del senador. Es un ser humano. Padre de Dios. Un ser ejemplar. Lo único que hizo fue denunciar a un bandido extorsionista, que ya fue judicializado en los Estados Unidos y cogido infrarante. Allá lo están pidiendo en extradición. Y aquí, hoy quieren llamar a mi esposo. Hubo un delito supuestamente de cohecho, donde allá fue extorsión. No habíamos comparecido esperando los recursos que había planteado la defensa. Le pedíamos a Dios que, por favor, revocara esa orden de captura con fines de internatoria. Ayer nos contestaron que no fue posible revocar esa orden. Y por eso hoy estamos aquí, como nos ha enseñado mi esposo, con la frente en alto, dando la cara. Porque el que nada debe, nada debe. Hoy, delante de mis hijos, con su salud quebrantada, mi esposo está aquí dándole la cara al país. Porque sabemos y confiamos en la justicia divina. El Señor no se goza de las injusticias. Y nosotros a los hombres no podemos engañar, pero a Dios jamás. Muchas gracias.